Es la primera vez que la UPC organiza esta semana del conocimiento y la innovación educativa. Hemos tenido 30 actividades, mesas de debate, charlas, conferencias y también concursos donde estudiantes, docentes y en general la comunidad universitaria ha participado y ha compartido su conocimiento y sus experiencias innovadoras. El Know Week me parece un evento bien interesante, además de que nos permite compartir a muchos profesionales el conocimiento con la comunidad académica, en realidad con público en general. Bueno, este tipo de eventos me parecen súper buenos porque nos permiten a nosotros los fabricantes compartir mucha información con los alumnos, con los profesores y con toda la gente que participa presencialmente o en línea a través de la web sobre estos temas de actualidad, digamos de ciencia de datos, de inteligencia de negocios, de en realidad de trabajar con data, que es un tema que está muy de moda. Bueno, me parece una idea fantástica reflexionar en torno a cómo generamos conocimiento en la universidad y cómo innovamos en la forma de generar conocimiento. Yo creo que estos espacios nos conectan. Bueno, en el fondo no podemos dejar de mirar el futuro y pensar incluso cuánto de presente hay en la transformación del mercado laboral y que se deduzca que debemos tener una mirada en la transformación digital de la educación superior. Y esta transformación debe hacerse desde una perspectiva de ecosistema, en donde está incluida la educación básica regular, la técnica, la educación superior no universitaria y el mercado laboral. La UPC es una universidad que produce mucho conocimiento. Hemos usado la Semana del Conocimiento y la Innovación Educativa, NOWIC, para abrir nuestras puertas y mostrarle al mundo aquello que nuestros estudiantes, docentes y comunidad universitaria en general viene produciendo. Hemos debatido, hemos dialogado, intercambiado ideas de cómo hacer que nuestra formación nos ayude a transformar este país.